Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, UDICE. La UTEC cumple 23 años de impactar a través de sus servicios a una región que abarca 11 municipios del sureste del estado de Hidalgo. Desde hace 13 años cuenta con la Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de Empresas, UDICE, Incubadora de Empresas Básica, cuya propuesta de valor es que cada incubando podrá desarrollar su idea de negocio a través de planes empresariales, determinando la viabilidad comercial, financiera y sustentable. Se ha coadyuvado a generar negocios exitosos, acordes a las vocaciones productivas de las regiones de atención, como lo son energías renovables, textil y de la confección, agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, industria metalmecánica, lácteos y comercio. Se busca generar nuevas empresas con un alto valor agregado basadas en la innovación, por lo que se ofrecen los servicios de incubación, diagnóstico de empresas, vinculación con instituciones de financiamiento e inversiones y capacitaciones especializadas en las áreas de administración, mercadotecnia, contabilidad y finanzas, comercio exterior, tecnología, procesos de producción y aspectos legales. Mi nombre es Daniel Pérez, en la UDICE me están enseñando a desarrollar un plan de negocio. Nuestro modelo de atención a emprendedores y empresas forman parte de la red de incubadoras del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas, el cual es flexible, de acuerdo a las necesidades del cliente y sea adecuado para una incubación de 3 a 6 meses. Consta de 4 etapas, capacitación y selección, preincubación, incubación, postincubación. Se fortalecen a los incubandos con redes de networking, servicio de apoyo y clúster económicos. Nuestra incubadora tiene fuerte vinculación con las diferentes instancias públicas y privadas como INADEM, SE, CDESOL, CDI, NAFIN, Zagarpa, ICE, Santander, BBVA, Bancomer, FIRA, Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas, entre otras, que brindan apoyo al emprendimiento. Nos permiten sumarnos con fuerza al ecosistema emprendedor en la región, el estado de Hidalgo y el país. Desde 2006 a la fecha, la Udice ha incubado más de 200 proyectos de negocios, coadyuvando a la creación de 110 empresas, la generación de 402 empleos directos, en sectores económico de servicios, industrial, ganadero, turístico, pesquero y artesanal. El monto de recursos otorgados a los nuevos empresarios para iniciar su negocio, gracias a la gestión de la Udice, es de 2 millones 500 mil pesos. Se promueve el emprendimiento universitario, por lo que los estudiantes incubados han participado en convocatorias como Innovación Santander, Reto Antad Emprendedores, Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt, Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros. Desde la Udice, se participó en el Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, edición 2016, donde se beneficiaron con capacitaciones sobre emprendimiento a jóvenes y adolescentes, generando 33 iniciativas productivas y 10 emprendedores recibieron capital semilla. Como parte del Programa de Emprendimiento y Formación Empresarial, PEFE, se realiza anualmente la Semana Entrepreneur ZUTEC, que en la última edición 2018, se benefició a 1,967 estudiantes. 36 organizaciones participaron en conferencias, paneles, talleres en materia de desarrollo de soft skills. 17 proyectos fueron evaluados y avalados por la Secretaría de Economía. Además, se realizó gestión con el ITEMS Campus Hidalgo, otorgando una beca al 100% para el diplomado en línea sobre cómo iniciar y operar mi negocio en cuatro etapas, siendo 113 estudiantes de la Unidad Académica de Santa Úrsula en la Sierra Tomitepegua y 200 estudiantes de Tulancingo, quienes están preparándose. Mi nombre es Luis Antonio Tapialicona, de la Ingeniería Mecatrónica, y estoy tomando cursos de emprendimiento mediante talleres y cursos. El personal de la UDICE está a la espera de que lleguen sus certificados del estándar 614, Dirección de Centros de Incubación y Desarrollo Empresarial, por parte del CONOCER. Nuestra visión a cinco años es consolidarnos como una incubadora de empresas de alto impacto, que fomente la creación de empresas con alto valor agregado, basadas en la innovación y el desarrollo tecnológico. Además de instrumentar, coordinar y ejecutar apoyo incluyente a emprendedores y MIPIMES mediante el diagnóstico, asesoría y acompañamiento en las diversas áreas organizacionales, creando un modelo de productividad y competitividad empresarial, así como consolidar el CEPAD, Centro de Patentamiento con Apoyo del INPI. En la Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de Empresas UDICE, incubamos tus ideas y formamos negocios de éxito. Somos emprendedores, somos halcones, somos UTEC.